Buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Sí, como menciona Santiago, efectivamente nosotros conocimos a Jean-Pierre allá en Cannes, esta última vez que estuvimos allá, en mayo. Y pues, de hecho, tengo que resaltar que Jean-Pierre es una persona muy, muy generosa porque vino a presentarse y a ofrecernos dar un taller en Quito. Ahora él, de hecho, está de vacaciones oficialmente, pero se ha tomado el tiempo de mirar películas ecuatorianas, de mirar proyectos y de darnos un input muy importante con sus años de años de experiencia y de trabajo. Entonces, pienso que para Ecuador es un privilegio tenerlo acá porque el Festival de Amiens justamente se plantea esto de mostrar al mundo películas de otras partes que no necesariamente son muy visibles para Europa o Francia. Entonces, en el Festival hay cine asiático, hay cine de América Latina, cine de África. Entonces, es un momento muy importante para difusión cultural y para promover la diversidad, como también ha dicho nuestro compañero Vincent, a quien agradecemos muchísimo por todo el apoyo que nos ha dado y esperamos que los lazos entre Francia y Ecuador se estrechen cada vez más y podamos hacer muchas cosas porque hay un largo trabajo y queremos aprovechar de toda la experiencia de Francia y de los países amigos para enriquecernos y promover el crecimiento del cine. Así que bueno, les dejo con Jean-Pierre y eso, aprovechen muchísimo y buenas noches y gracias por estar aquí. Bueno, buenas noches, primero. Buenas noches a todos. Antes de entrar directamente en esta cuestión de los financiamientos en varios países europeos, en lo que toca a los cines del sur, yo quisiera decirle unas palabras sobre, una reflexión sobre lo que pasa en su país ahora en términos de cine. Durante años, a pesar de mi deseo de mostrar muchas películas del mundo entero, Ecuador quedaba como un país un poco afuera o difícil de descubrir en términos de imágenes cinematográficas. Si mi memoria es buena, el primer director ecuatoriano que vino en AMIEN fue Alberto Monala, director indígena, y que hicimos en un programa más general sobre los cines indígenas en América Latina. Y no me recuerdo cómo conseguí la posibilidad de ver la película de Alberto, pero la encontré y lo invitamos y él vino hace ya muchos años. El otro fue Sebastián Cordero, con ratas, ratones, rateros. Y venía de acabarse, la vi, no se había todavía mostrado mucho, pero yo me di cuenta que hay algo en esta película muy fuerte. Y hablando con Fernanda, me parece, y otros amigos, me di cuenta que ratas, ratones, rateros, es un momento importante en la historia del cine de este país. En términos de documental, hay otro que vengo de ver, nada más que ahora, pero que me parece importante también, es la película Mi Corazón en la Yuma. En la Yuma, disculpe, y bueno, es otro momento importante también en mi punto de vista. Y quiero decirle que en estos años recientes, el cine está renaciendo, o naciendo, de cierto modo, pero renacer es mejor todavía en este país. Y esto me parece importante porque en varios seminarios que hice en los 10 años, hace unos 8 o 10 años en la región andina, se hablaba de la necesidad de una ley de cine. Ley de cine, desarrollo, y yo hablo de lo que, hablando de cine, es un consejo. Yo hablo, digo sin pensar, centro, como hiciera un instituto o otra cosa, pero es importante. Y el hecho que se tome al nivel del Estado la decisión de apoyar al cine, mismo si no hay mucha, mucha plata, pero de apoyar al cine, es algo muy, muy, muy importante. Que a veces los productores no se dan cuenta de lo importante que es. Porque mismo si no se puede pagar todo, toda una película con estos apoyos, mismo me parece que es importante que exista el reconocimiento, conocimiento más o menos desarrollado del cine por las autoridades electas de un país. Eso es fundamental. Y no se puede imaginar tampoco cómo las cosas cambiaron. Haciendo este libro sobre los financiamientos de los cines del sur, La primera edición, el primo tomo, lo hice en 1996. Hablaba a lo mayor de lo que se podía hacer para África. Los amigos latinoamericanos que me vieron me dijeron, pero estás loco, ni América Latina, te la olvida y qué pasa. Bueno, ya. Y en 2001 hicieron la segunda edición. Lo abrimos a todos los países del sur, los que están apoyados, tanto por el Fondo Uber Valls que por, por ejemplo, el Fondo Sur francés, etc. Y decidimos de hablar de lo que se hacía en cada país para su propio cine, al lado de lo que se podía hacer en otros países para apoyar a estos cines. En 2001, si mirabas, veía muchos huecos en términos de apoyo a su propio cine en el trabajo en toda América Latina. Y si veías en África, tenía unos apoyos en el norte y otros no existían todavía en África del Sur y unas cosas, había casi nada. En 2011 hago la tercera edición y ahora la cuarta será probablemente de modo definitivo que en Internet. Nos damos cuenta que en América Latina hay muchos países que han desarrollado sus intervenciones. Y esto es importantísimo, porque es como un movimiento. Yo hablando esta tarde me di cuenta que había todo un trabajo que se desarrolla en dirección de los pueblos muy pequeños a donde no hay cine. Quizás hubo antes, pero ahora ya no existen. Y la relación del público al cine, y en general, y a su propio cine, o sea, al cine nacional, y en este caso al cine ecuatoriano, es algo muy importante en términos de cultura. Que se trate de comedia, que se trate de películas policiacas, que se trate de ficción, de animación o de documentales, es muy importante, y esto corresponde a una necesidad de las gentes. Yo lo digo, como lo digo en muchos otros países, a directores o productores de cine profesional. Tengan cuidado. La relación al público de su país es muy importante, porque de todos modos, si usted no se preocupa, no digo de hacer películas para el público y ya, no, no digo esto, pero hacer cine que vaya, que encuentre su público, o sea, ofrecer posibilidades materiales, facilitar el contacto, en especial en actividades de tipo cultural, etc. que estos cines vayan, cuando no pueden, que no hay salas comerciales, cuando no hay gran centros comerciales, etc. Cuando ya no hay más cine, la gente pide cine, mismo si son en salitas muy pequeñas, y esto se tiene que apoyar. Descubrí, pensaba que lo había, pero no a este nivel, que hay este cine que se hace en Manaví. Este tipo de cine, un poco de género, de acción, thriller, gángster, a veces habla de violencia, pero hay montones de países en el mundo que nunca tuvieron una sola película hecha en 16 milímetros, 35 en ficción y otro, que con los nuevos medios se ponen a hacer cine. No son gente que han estudiado cine, pero llevan en ellos el deseo grande de expresarse en términos de cine. Y esto es importante. Yo quería, disculpe si soy un poco largo, hablando de todo esto, pero me parece importante decirlo. Bueno, hoy les voy a hablar de cosas más precisas y más técnicas sobre los financiamientos. Bueno, antes de entrar en los detalles, decirle que hoy en Europa, como saben, en varios países también, hay una crisis económica. Y que muchas veces cuando la gente, los gobiernos tienen problemas, o las empresas tienen problemas de plata y que están apretando y cerrando la fuente de agua, cortan muchas veces rápidamente a la cultura. Y pasa que en muchos países, ya se acabó, había un fondo muy importante que se llamaba El Fondo de Göteborg, en el festival de cine de Göteborg en Suecia, que apoyaba bastante el cine latinoamericano también, y africano, pero latinoamericano en especial. Funcionó durante 12, 13 años, ya. A fines de 2011 le dijeron, ya, se corta la fuente última, y ya, se acabó. Se acabó. Y es, no sé, pero eran algo como 500 mil euros, quizás más, que se acaban, que se cierran. El festival de Rotterdam, que es el otro gran festival y fondo, que se llama el fondo Uber Valls, también está en problemas de dinero, también. No tanto, pero también, a pesar de que sean los fondos grandes. Bueno, esto para decirle que el contexto es un poquitín difícil, y que hay, pero hay más y más directores, y hay más y más pedidos para conseguir apoyos. Así que la lucha se volvió todavía mucho más difícil. Estos fondos, esta idea de desarrollar un fondo específico para cines de otros países, es una idea que, a veces, sorprende, choca, mucho, en especial a nuestros hermanos del otro lado del río Grande, de Estados Unidos, que chocas. Le choca, ¿por qué? ¿Por qué un Estado va a poner plata para apoyar? Y siempre se dice, bueno, esto es para propaganda. No, no siempre. Por ejemplo, y esto de cierto modo, este tipo de ayuda se le debe a Francia. No digo esto porque soy francés. No, no se lo crean. No, 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 cuando hacen tonterías, como parar un avión de un presidente de otro país, lo digo, ¿eh? Así. Yo me decía, ¿cómo voy a hablar de esto? Bueno, ni sin buscar, salió de modo espontáneo, le hubiera dicho también si el embajador hubiera estado en la sala esta noche. Así que ya, lo dije así, me siento ligero. Bueno, bueno, quiero decir que es Francia que, y es en su relación, no es una cosa política, es una cosa de la gente de cine. Mismo si hay los políticos que a veces pueden venir atrás. Eso lo quiero decir. Porque todo eso es su responsabilidad. Y porque yo no los veo como directores o productores que vienen a saber cómo se puede conseguir plata. Eso se tiene que hacer. Mismo cuando organizas un festival, se tiene que sacar dinero y haz lo que se necesita. Pero lo importante es que piensen que tienen su responsabilidad cada uno. También, como productor o director, pero también como ciudadano, como gente que está involucrado. Y que esto es como, es una lucha para que funcione. Que el cine tenga, sea apoyado por el Estado. Que el cine, la gente del cine trabaje, todos los grupos de la familia del cine, juntos, no hay los grandes, los dioses, y los pequeñitos que barren el patio, o que están tras la cámara, o que cargan la luz en las espaldas. No. Todo esto es una familia. Cada cual en su sitio, evidente, y en su tarea, pero es una familia. Y lo que pasa es que en Francia, el cine, desde el inicio, consiguió, quizás, cosas de la historia y todo, armarse y trabajar juntos. Y esto es muy importante. Y consiguiendo esto, bueno, se desarrolló en términos de intercambio, de cultura, por ejemplo, con los directores de África, en especial, que estudiaban en Francia. Y apoyándose, creó el principio de apoyar a directores de cine africano. No puedo entrar en detalles, pero pudieron hacerlo si lo necesitan. Y esto, en 1984, al inicio del gobierno de François Mitterrand, que era un nombre de izquierda, se desarrolló este principio de ir, bueno, apoyamos, ayudamos a África, pero quizás, se tendría que ayudar de modo más regular, más institucional, a otros países del sur, y no ayudar a uno o a otro, o a fulano de tal, que es un director conocido, etcétera. Y se creó lo que se llamó el Fondo Sur, en 84, un año antes ya habían empezado a trabajar, pero de modo muy formal, con la institución que es el Centro Nacional de Cinematografía, pero también con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores, y del Ministerio de Cooperación Internacional. Y todo esto se armó, bajo el control del Centro Nacional de Cine, pues se trataba de cine. El Fondo Sur vivió durante 26, 27 años, algo así, y decidieron de transformarlo, no de matarlo, pero de transformarlo. Y le hablaba un poco, el Fondo Sur en este cuarto de siglo, apoyó a más de 500 películas, o sea, para producción, o sea, para finalización, postproducción, cosas así, un poco. Y esto hace muchas películas, y de muchos, muchos países, y América Latina, fue apoyada, de modo muy, bastante importante, salvo que, en América Latina, había los países, bastante desarrollados, en términos de cine, y también de trabajo, sobre los guiones, que se llevaban, se llevaban más apoyos a veces, en especial Argentina, pero hay otros también, Chile y otros. todo esto, para decir que, en los apoyos del Fondo Sur, fue bastante importante, pues, de cierto modo, atraió, y dio, nacimiento, a otros fondos. El fondo Uber Valls, ligado al festival de Rotterdam, pero, de facto, es el mismo tipo, de financiamiento, de adónde viene, el dinero, viene de, de varios, ministerios, de asuntos exteriores, etcétera, y de cooperación, de, países bajos de Holanda. El fondo, se creó, para, apoyar a cines, que vienen, de países, en desarrollo, de, de expresiones, un poco diferentes, más allá de, por qué, qué, quién dicen, quieren, querer ayudar, lo importante, eran, a poco, pocos, a pocas, pocas cosas diferentes, eran, la misma zona, los mismos tipos de cines, y muchas veces, los mismos directores. Pero, no siempre, no siempre, porque buscaban, dar, un apoyo, con, más de, en este aspecto, u otro, y otro, pero, se manejaban bien. Y, el fondo, un verbal, se instaló, en 86, 87, algo de, algo así. Y, era también, bueno, un modo de decir, bueno, si los franceses lo hacemos, nosotros podemos hacer, todavía mejor, y nosotros como, no, como francés, se anunció, muy bien, más plata para el cine, que queremos, y que defendernos, mejor todavía. Y, y otros, se crearon, y así. Y después, hubo varias otras cosas, Goteborg, se creó, hizo un poco, de apoyo también, en Italia, hubo algo que se cayó, en Suiza también, pero, nació otro, y vino Berlín. Y, para América Latina, hubo también, la creación, importantísima, de Ibermedia, que es, uno de sus, y Ibermedia, de cierto modo, con América Latina, desarrolló, un intercambio, comparable, al que Francia, tenía con África, de África negra, de, de habla francesa, o portuguesa. Y, todo esto, constituye, una red, en que, los directores, pueden ir, a buscar, apoyos, de modo, general, y, puedo, entrar en más detalles, si lo desean, pero, y antes de dar, este, este, de modo general, todos estos fondos, se, toman, como punto, de partida, para, decidir, de apoyar, o no, un proyecto, el guión, esto es fundamental, porque se trata de cine, es evidente, pero, se tiene que saber, que es el guión, y la capacidad, a, presentar, un guión, como se debe, es algo, de, esencial, y es algo, también, que se trabaja, pues, hay, también, fondos, que, se dedican, en especial, a apoyar, las películas, cuando están, en el momento, el más frágil, o sea, el desarrollo, la escritura, del guión, el desarrollo, etcétera, y en esto, hay, festivales, que trabajan, en especial, para apoyar, hablo de festivales, porque, muchas veces, son, pequeñas estructuras, pero, dinámicas, que, utilizan mucho, el cine, que se hace, por todas partes, y que, lo que desean, bueno, es, de cierto modo, pedimos, a los directores, les pedimos, o productores, sus películas, bueno, deseamos, darle algo, para apoyar, apoyarles, es como un intercambio, no es, no es así, matemático, pero, es, esta, 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 esta forma de espíritu, y también, es, tratar de estar al tanto, de lo que pasa, en toda la industria, del cine, y también, hay apobos, al desarrollo, de producción, porque es, a veces, hay países, en que, hay producción, productores, que, que nacen, y que son casi productores, natos, pero hay otros países, en que los productores, no vienen, y muchas veces, el director, o la directora, es, su propio productor, y cuando te presenta, el productor, o la productora, a veces son amigos, que dan una mano, pero, no son verdaderamente, ellos, que desarrollan, este trabajo de producción, y, bueno, en todo se necesita tiempo, se necesita, toma de conciencia, en lo que, toca, a los fondos, tales, que son hoy, después del fondo sur, que se cerró, hay, como se dijo, LED, la ayuda, a los cines del mundo, es un, mecanismo, francés, que puede, teóricamente, apoyar, a películas, de cualquier país, del mundo, y se, fue, antes, había, el fondo sur, había, y, una ayuda, a ciertos directores, también, de, más conocidos, más, ancianos, de países del sur, también, y, había algo, como unos, tres millones de euros, por año, que, estaban, en este, puente, de, este punto de trabajo, decidieron, tomar, estos, tres millones, y, añadirle, otro, tres más, aquí, así que, este fondo, el designario, Mundo, Apobos al Cine, del Mundo, trata de, tiene, seis millones, de euros, por año, para, para, ayudar, a producción, y, también, una, pequeña parte, puede ayudar, a postproducción, pero, no, de la, una película, que consiguió, apoyo a producción, ya, no puede venir, una película, que, fue retrasada, rechazada, para, apoyo a producción, puede, cuando ya hizo su película, proponerla, otra vez, con, elementos, ya editados, etcétera, y, a veces, puede conseguir, un apoyo, para finalización, de la, de la película. Decirle, que, existe, este nuevo sistema, desde un año, yo, tenía, para ser muy franco, y soy parte, del comité, la comisión, que dan, que, que, votan, los apoyos, etcétera, de esto, lo, estaré, durante dos años, no más, es la regla, y es bien, dos años, tres, quizás, pero no más, este, fondo, de, de apoyo, trabaja sobre los guiones, teníamos que, vayan a venir, un montón de guiones, de varios países europeos, y que, iban a, echar un poco, afuera, o al lado, los directores del sur, al final, en un año, no, no pasó así, no pasó así, porque, si miramos, las cifras, más de, más de, 60, 70%, de, de los, de las películas, apoyadas, eran de países del sur, y, bueno, son de países del sur, y cuando hay otros países europeos, que, que vienen, muchas veces, son países, del, europeo, pero pobres, por ejemplo, de, la ex Yugoslavia, o de ciertas repúblicas, de, de la Unión Soviética, son países, mucho más pobres, así que son, viven en, una situación, comparable, así que, no son, no, no son, películas, que vienen de países, ricos, o bastante ricos, para, apoyar su propia producción, digo eso así, pero, es muy importante, temíamos mucho, temíamos mucho, los países del sur, de África, o, en especial, o de América Latina, se, los echen afuera, no, al final, hubo proyectos del Perú, proyectos de, de Colombia también, de países, por aquí, unos argentinos también, pues, trabajamos, y, mexicanos también, pero, bueno, así, es algo interesante, y, como dije, lo importante, es el guión, yo veo, los guiones, que, hay una selección, hay cuatro sesiones, por año, y si, lo puedes, por ejemplo, hay, sí, hay dos colegios, un primer colegio, para, los primero, y segundo, largometrajes, y, hay, un segundo, colegio, o grupo, para, las películas, que están, tercera película, de largometraje, y más, y, porque, para, no poner, a veces, en competencia, directores, muy confirmados, con, jóvenes directores, así que, se hace, como se hace, en lo que se llama, en Francia, la voz, su rosette, o sea, dos, una separación, pero, no hay mejores, o por eso, es, cosas prácticas, y, todo esto, establecidos, equivoqué, el video de la L, no establecidos, sino establecidos, soy yo, problema, es mi culpa, para, no, en general se dice, es la secretaria, no, 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 esta es mía, y, bueno, y todo esto, puede ir a proyectos, de largometrajes, de ficción, documental, de creación, no documental, de televisión, y, cine de animación, también, no es tan fácil, tampoco, conseguir estos apoyos, pero, bueno, hay algo, el primer año, se apoyó, algo como, 55, proyectos, de películas, en términos de producción, se dio, un promedio, es un promedio, lo hacéis un poco más, otros un poco menos, un promedio, de 150 mil euros, por proyecto, y se apoyaron, en un año, 55 proyectos, que es, bien, se decía, que iban a apoyar, en un promedio, de 40, pero, empujemos más, porque, a veces, es importante, de, que, el panorama, se amplíe, que haya, diversidad, de orígenes, de tipo de cines, etcétera, etcétera, por el momento, funciona, vamos a ver, lo que da, en el futuro, porque, siempre, 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 es importante, que los directores, los productores, que, los, como decimos, los profesionales, del cine, de varios países, estén, al tanto, de todo, lo que pasa, y mismo, si es, en otro país, hay momentos, en que, gentes, de este país, de los vecinos, compañeros, envíenme unas firmas, porque, están, haciendo tonterías, y ya, quieren apoyar, a, a, películas del norte, y los, del sur, que, que se jodan, no, y todo eso, y es así, yo lo digo, de modo, un poco caricatural, pero es esto, es importante, hay que desarrollar, somos todos, de facto, que lo queremos, o no, que seamos, egoístas, o lo que no deseamos, somos todos, solidarios, de cierto mundo, y en esto, es importante, porque si le da menos al sur, habrá menos películas, menos buenas películas, etcétera, etcétera, y todos, todas las películas, no son obras maestras, las que salen de esto, que, pasan, no salen, pero pasan, por estos fondos, franceses, sobre otros, pero, les ayuda, a manejar, filmar, 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 eso es la única, único modo de conocer, es filmar, de hacer buenas películas, es trabajar más, y trabajar más, como decía, un gran director francés, que se llamaba, que se llamaba, que sea una policía, extraordinaria, un guión, todo eso, no, yo lo tomo, y yo lo transformo, como puedo, pero, lo importante, es no quedarme, las manos vacías, es filmar, y trabajar, por ejemplo, como era conocido, Dada la Clocha, trabaja, trabajó en televisión, también, y él dice, bueno, yo filmo, esta adaptación, de textos clásicos, de la literatura francesa, muy buenos, y pedía, algo, para que se filme, de modo correcto, y eran, buenas películas, de cine, filmadas, para, la, 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 la pequeña pantalla, y, llámate uno, tienen tres, espero, bueno, ya, disculpen, y, bueno, es importante, de seguir filmando, de llevarse, esta energía, estoy, perdónenme, a veces, pero de qué sé, de qué habla, hablo de, de informaciones, prácticas, concretas, sobre los fondos, pero, no es, un lugar, se pega aquí, y ya, no, antes de ir a uno de estos fondos, es importante, de saber, cómo funcionan, y, y, todos, todo está ligado, mucho, mucho, y, hay que viajar, discutir, escuchar, lo que los otros dicen, y, dar su punto de vista, afirmarse, etcétera, todo está, muy, muy, muy ligado, y la importancia de, en esto, lo que decía, de, de su centro nacional, de cinematografía, es, es algo importante, yo lo digo, el centro de cinematografía francés, lleva también cosas, a veces que no estamos de acuerdo, pero, el principio es bien, ya, bueno, porque, no es bueno este, micrófono, ah, bueno, ya, bueno, le hablé de, de, de este fondo, y de, fondo sur, y de esto, que es el más importante, existe ya, de casi 30 años, mismo si lleva un nuevo nombre ahora, pero, el principio de funcionar, es casi el mismo, miren, una de, las cosas importantes, para un fondo, es que funcione, de modo regular, que se vean, miren, comisión 1, aplicación, ya está escrito, por el año, das la, alquín, entre el 15 y el 8 de marzo, tienes que, puede, en, en, se, has enviado tus textos, un, primero comité de lectura, primer nivel de preselección, ya, lo veo, yo, hago parte del, del primer colegio, y, en, en los comités de lectura, veo, leo un, paquete de guiones, armamos, de la, de los 40, 50, los apretamos, y llegamos a, 15, 12, 15, a veces, 20, pero, 12, 15, algo así, y esto, 3 y 4 de junio, otra vez, miramos, la, la selección, y es una comisión, como se llama, plenaria, y, clac, se va así, y, y así, y así, y así, y así, avanzan, y hay cuatro, tiempos, de exámenes, de los proyectos, por año, y podemos hacer, cinco, si es necesario, cinco, para hacer el trabajo más serio, pero lo importante, es que, de modo regular, tú envías un proyecto, ah, ya hay muchos, bueno, no es un problema, va a ir a la comisión número dos, y cuando yo, ya hay momentos en que el año, no se sabe por qué, hay momentos en el año, hay muchos guiones que llegan, y otro menos, así que, es como un equilibrio, pero el hecho, que un apoyo, sea, regular, todos los años, que los modos de selección, estén, seguro, en, una vez, a veces, o dos veces por año, y este como es un gran fondo, cuatro veces por año, pero esto es, importantísimo, también como elemento, de respeto a los directores, porque no vas a esperar, dos años, para saber, si te ganas este fondo, o no, va bastante rápido, y si, te eliminan, si no llegas, a la, a la, a la, a la plenaria, puedes presentarte, otra vez, un poco más tarde, con un guión, bien modificado, no con la misma historia, bueno, esto, para darles unos pequeños elementos, y muchas veces, y, lo, quién son, los miembros, de este comité, son miembros, a donde hay, gente de cine, no son un par de burócratas, instalados en sus sillas, que deciden, no, 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 son otro tipo de burócratas, son productores, son, bueno, pero teniendo cuidado, que no sea un productor, que te va a presentar un proyecto, sino, conflicto de interés, y ya, te matas tú mismo, no, estoy riendo, general, pueden ser productores, pueden ser guionistas, o críticos de cine, o directores de festival, jubilados, como yo, bueno, ya, lo estaba, hace 20 años, fui parte también, del Fondo Sur, bueno, gente que sabe, de cine, que tiene experiencia, y que no tiene ningún, en interés, financiero, en, esta película, o otra, pero gente que, tiene un gran interés, en este cine, pero que es, algo intelectual, y, o estético, o artístico, algo así, bueno, eso es, estos puntos, y hay los nombres, de las personas, que contactar, si no, pueden contactar, de todos modos, en la embajada, de Francia, el agregado, de cooperación, ¿eh? ¿Puedo? ¿Cómo no? Bueno, de todos modos, no puedo, es así, tiene que hacer, es su deber, es su deber, tiene que hacerlo, y lo hace con mucho gusto, pues, en general, en general, yo, nunca conocí, un agregado cultural, que no se interesaba, en el cine, todos tienen, a veces, los hay que van, en el teatro, en música, un poco más, pero, el cine, es algo, de importante, en esto, tenemos suerte, bueno, les hablé, hay, voy a ir rápido, pues, estamos, y en Francia, hay, la cine fundación, es otro modo, de ayudar, a estos, antes, se trataba, de apoyos, en efectivo, y hay, modos, de, modos, de conseguir, estos apoyos, de cómo gastarse, la plata, y todo, esto, si hay preguntas, de este tipo, que se hacen, darle, repuestas, y, si no, es entrar, en un proceso, que es, bastante complicado, y, si me pongo, a entrar, en esto, se van a, poner a escribir, copiar, 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 y lo más importante, no es esto, es que, tenemos, modalidades, para darles, las informaciones, de otro modo, pero, ahí, explicar un poco, la, cómo, cómo todo esto funciona, por ejemplo, hay, el Festival de Canes, no sé si pueden leer, pero, hay lo que se llama, el, la Cine Fundación, la Cine Fundación, del Festival de Canes, y, el taller, de la Cine Fundación, que es esto, pero, la Cine Fundación, que es, tienen, una casa, en París, a donde, alojan, no sé cuantos, pero, creo que son, es por periodos, de seis meses, alojan, a, a, directores, que están, escribiendo, el guión, de su próxima película, y, lo reciben, le, le dan un poco de, tiene un presupuesto, para darles, para que puedan comer, y alojarse, y estar bien, y pensar, nada más, que en el trabajo, y se encarga, es, la Fundación del Cine, que depende, del Festival de Canes, y, además, invitan, a directores, y a muchos, yo, por ejemplo, con, conozco varios, que, fueron invitados, en la, en la, en París, en la Fundación, por ejemplo, hay, en este momento, un joven, peruano, que, que, se llama, Saba, Saba, y, sé, porque sé, porque su padre, es el, director del Festival, de Lima, en Perú, y, él, es, Julián, o Adrián, Adrián, Adrián Saba, y, yo lo conocí, era, muy joven, había hecho un cortito, y, y, ahora, y, y, está en la, en la, en la Cine Fundación, y es muy interesante, porque tiene talento, y, y, está escribiendo, y, cuando está en la Cine Fundación, muchas veces, hay un momento, en que hay el Festival de Canes, y hay, en Canes, lo que llaman, el taller, de la Cine Fundación, que es, sumamente interesante, porque vienes con tus proyectos, hay tu productor, también, viene, y, va a encontrar, y es la Cine Fundación, que organiza, estas citas, productores, de muchos países, de productores, otra gente, instituciones, gente de, 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 oficios, del CNC, y, es increíble, porque tienes, todo el planeta del cine, ahí, y, y, los puedes encontrar, y, si tú, y si no eres un tonto, un perezoso, que piensa que, Canes son las fiestas, y las juergas, y los, tragos que tomar, pero si no, que es un lugar loco, de trabajo, de trabajo, y de trabajo, puedes tener montones de contactos, y, entrar, entrar en un mundo, de, 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 de cine, así, esto es interesante, y, hay, en, Berlín, como hay, eh, Berlín, un poco en Venecia, como hay en San Sebastián, o en Locarno, hay actividades, de este tipo, de apoyo, a, porque todos se copian, eh, de apoyos, eh, contactos, en términos de producción, tal cinematografía, etcétera, y, en esto, es que uno tiene que estar, mucho al tanto, de todo, todo lo que pasa, mire, por ejemplo, hay un, una página web, que, se llama, no sé, eh, Latam Cinema, eh, es increíble, todo lo que hay, todo lo que hay, como informaciones, sobre, el, 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 el lab de aquí, de allá, en Guanajuato, hablo de México, pero, hay, en Guadalajara, hay montones de actividades, profesionales, tal, 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 Morelia, Guanajuato, tal, hablo de los, y hay, desde dos años, los trabajos de, de la Riviera Maya, ¡pum! Además, te invitan en lugares maravillosos, para hacer, para hacer tu trabajo, bueno, a mí no hay, no me invitaron, no me invitaron, pero a vosotros, productores, o directores, etc. Pero es muy, muy, muy interesante, lo importante es de saber, no pasarse el año, viajando, es, pero de, estar al tanto, de todo lo que pasa, aquí y allá, y con internet, tienen acceso, a mucha información, también, lo bueno es con amigos, pedirle, qué opinas de esto, y de esto, y de esto, puedo ir aquí, o allá, o allá, así que, el cine, es una familia, y como en toda familia, hay hermanos, o hermanas enemigos, pero, es una familia, a pesar de esto, y es importante, que se apoyen, entre sí, y entre, productores, y directores, jóvenes, o menos jóvenes, ecuatorianos, bueno, y es, que pesado, está diciendo, dándonos lesiones, todo el tiempo, pero, es importante, diciéndolo, riendo, pues es importante, de insistir, sobre todo esto, bueno, por ejemplo, esto, fue la Cine Fundación, eh, unos proyectos, bueno, sí, la suelta del semáforo, de Mendoza, Argentina, no es, no estoy seguro, que sea Pedro, bueno, a Guerro, los colegios, la jaula de oro, de Diego, que madallis, la jaula de oro, consiguió, la beca, del fondo, de apoyo, a desarrollo, de guión, de AMIA, cuando era justo, al inicio, y también, la sociedad del semáforo, de Rubén Mendoza, también, consiguió apoyo, y fue, y fue allá, así que, y ahí, en el taller, hay, directores jóvenes, y directores, que son menos jóvenes, porque, por ejemplo, el, 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 el egipcho, Atafetata, de, 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 de Egipto, es un director, que tiene un, por lo menos, cuando fui allá, tenía, por lo menos, 45, casi 50 años, pero, es un buen director, pero, es difícil, en su país, también, de conseguir, la, apoyo financiero, para hacer, este tipo, de, 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 de películas, La Jaula de Oro, no sé, quién me escribió, que es de Guatemala, es México, es México, México, sí, evidente, evidente, bueno, es un pequeño error, ¿sabes? Ver, y ver, y ver, y, bueno, ya, qué iba a decir, le hablaré, un poco más tarde, del fondo de apoyo, al desarrollo de guión, de AMIA, no, no es menos urgente, quisiera decirle, unas cosas, sobre el gran fondo, que es, el fondo, Ubervals, sí, aquí eran los contactos de Canes, pasamos a mí también, Holanda, fondo Ubervals, bueno, como se lo dije, es un fondo que, tiene ya casi, veintisiete, veintiocho años ya, por lo menos, y, es el segundo, segundo gran fondo, tiene, algo como, un millón, y pico, un millón doscientos mil euros, por año, para apoyar proyectos, está en situación un poco difícil, en estos, en estos, este año, pero pienso que se va, va a salir, y van a, a darle más, consiguieron apoyos también, para hacer lo que llaman, Rotterdam Plus, con un apoyo, de la Unión Europea, es, es un fondo que, ayuda, ayudó, a bastante cine, latinoamericano, un poco menos, ahora, y va mucho también, hacia, Asia, en el cine, de cine asiático, pero está, hay momentos, y es como, para este fondo, como para el fondo sur, hay momentos, en que los comités, de selección, van hacia, ciertos tipos, de directores, autores, 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 a veces, de vez en cuando, te sale algo, y sale un director, un poco más, comprometido, en la, realidad social, de, del país, en especial, en lo que toca, a los países, del medio oriente, están más, más abiertos, a preocupaciones, un poco más, de sociedad, pero, en general, son, proyectos, fuertes, en términos, de cine, y en términos, de, de escrituras, de, de guiones, como, pueden apoyar, eso es interesante, y verbales, porque, pues, hablando del fondo francés, y de este, hablo de los dos, más grandes, en términos de, plata, que ofrecen, y así que, tienes más suerte, de ir en uno, de estos dos, que en otros, muy bien, pero más pequeños, y mucho más pobres, y, esto, este, apoya, puede apoyar, a la, escritura, al guión, y al desarrollo, y eso es interesante, y también, ayuda después, no ayuda, exactamente, a producción, sino, a postproducción, pero, en realidad, puede funcionar, también, para momentos, de la producción, esto se tiene que, hablar y discutir, con ellos, y depende, de, de todos, los proyectos, así, estos son unos proyectos, ayudado, por, en lo que puse, de, por Rotterdam, recientemente, si es el ordenón, si, 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 estos proyectos, ayudado, si, 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 si miran, ves, miran, de América Latina, hay, pero hay también, de países, europeos, y, bueno, muchas veces son nombres que no se conocen, porque son jóvenes autores. Muchas veces pegan y apoyan también a los jóvenes autores. No siempre, pero muchos los hay también. Bueno, ya, toda la amplitud. De Asia no hay tantos en realidad. Filipinas, India, India. Es como si hay un movimiento que, renacimiento del lado del cine indio de autor. Es algo muy interesante también. Bueno, y apoyo a desarrollo. Y hay, pero apoyan también a la post, a producción digital, que tienen algo especial. Producción digital, que sea algo que significa muchas veces cine, que viene fuera de las escuelas, sino un poco underground. Va debajo tierra, se dice. Dicen aquí, debajo tierra. Y cuando les decía que, cuidado, que los hay que vienen, eh, y mejor mirarlos, de cierto, y no con desdén, pero mírenlo, cuidado, miren, ellos, este tipo de cine. A veces es otra realidad que la de, que se habla, no es el cine de Maraví, de que estos proyectos, eh. Pero bueno, es interesante. El próximo. Bueno, esto es como llama postproducción y finalización, pero esto es ya la película, está bien desarrollada y trabajan ya. Bueno, bueno, miren, Argentina, Irán, Brasil, Brasil, bueno, Brasil es en sí un continente, eh. Es tan importante en términos de gente. México también, México también, puf, y Indonesia y Asia. Miren, dos, tac, tac. Bueno, todo esto para decir que hay muchas películas, muchos proyectos, pero, que están apoyados, pero es nada en, cuando uno mira la realidad de, de las propuestas y de las, las esperanzas que cada cual tiene. Así que, y estos son, estos dos, son los más grandes. Después, hay, no sé, ¿cuál es el próximo que puse? Distribución, apoyan un poco a distribución también, pero no es una distribución comercial, son cosas un poco especiales. Talleres, espacios de formación también, sí, ¿lo podemos pasar? Bueno, ah, antes que me olvide. Sí, sí, esto porque no quería olvidarlo. Este, hablando de, hablando, ay, ¿me puedo levantar un poco? Deme un minuto. Un trajito de agua. Tengo tiempo todavía. No, no, quería. Sí, el fondo, el fondo, el fondo, es de Cinema du Monde, francés, apoya, como se lo vieron, ficción, documental, animación. ¿Te recuerdan? Esto estaba escrito. Y Verbalz apoya nada más que ficción, o cine experimental, pero no documental. ¿Por qué tienen otro festival en la ciudad hermana y concurrente de Rotterdam, que es Amsterdam? Y tienen un gran festival de cine documental. No se lo digan porque están persuadidos, están seguros que son el más grande festival de cine documental en el mundo. Son uno de los muy buenos. Yo no diré que este es peor que otro, pero bueno, pero ellos son así. No, pero es porque, ¿por qué también? Es porque pelean fuerte para tener un buen rango y pelean fuerte para guardar el fondo de apoyo documental que han creado. Y ellos, el fondo IDFA, quiere decir, International Documentary Film Festival de Amsterdam. Festival de cine documental de Amsterdam. Y se ha conocido hasta 2012 como Jan Vriemann Fund. Jan Vriemann fue uno de los fundadores de este festival y del fondo que se murió. Y le dieron ellos el nombre a su fondo de apoyo a documental. Y ahora iban a cerrar. Iban, estaban casi ahogados. Y esta fundación de Berta, que viene del Reino Unido, Fundación Berta, es una fundación privada, pero que decidió apoyar a proyectos de cine, de documental, en ciertos lugares y de otro tipo. Es interesante, lo desarrolla en la guía también. Es muy reciente este trabajo. Pero se dieron cuenta que el gran fondo de documental iba a tumbarse. Y decidieron de apoyarlos. Y la fundación Berta garantizó apoyo de 300.000 euros por año al fondo Jan Vriemann para apoyo a documentales. Y quizás con esto van a seguir conseguiendo un poco de dinero del interior de asuntos exteriores holandeses y seguir. Bueno, este es un muy buen fondo que todos los directores de documentales conocen. Sí, es una de las referencias. Hay también otros apoyos que se pueden conseguir aquí y allá y en Estados Unidos también. Lo conocen el trabajo del fondo de documental para el Sundance. También el trabajo de Mark Arthur y el otro, ¿cómo se llama allá? El otro fondo norteamericano que apoya. Tribeca. Tribeca, no exactamente, lo tengo en el libro. Altercine. Altercine lo tengo, pero este no es de Estados Unidos. Altercine es muy interesante. No muy rico, pero muy interesante. De Canadá, en Quebec. Que es algo, yo lo tengo, tenía también previsto de hablar de este. Y no, es Mark Arthur y hay otro. Es Rockefeller. Rockefeller. ¿Abro aquí? Ya, gracias. Bueno, ya me siento, ¿eh? Ay, me había olvidado que había la cámara. Disculpen, ¿eh? Es que, para no aburrirme, me deseo levantarme. Sí, porque lo que le cuento, quizás les interese, pero yo lo conozco ya. Así que, bueno, ya me estoy burlando. Bueno, de documentales, hay pocos fondos que apoyan en realidad. Ya, ya, ya lo saben, hay fundaciones aquí y allá, pero todos se están estrechando. Estrechando, ahí se, más, 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 más. Así que, Elian Riemann es algo, tiene estos contactos, los saben. Y cuidado, van cambiando, porque ahora IDF, bueno, IDF a Berta. Bueno, podemos ir, volver a Alemania ahora, ¿no? Me parece que tengo, ¿eh? Como fondo lo que viene. ¿No hay Alemania? El World Cinema Fond es alemán. Pero no, 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 no estaba en mi lista. Ah, bueno, ya, bueno, así que le voy a... ¿Me ha venido en un poquito? ¿Qué viene después de esto? Después de esto viene, bueno, la división de contratos. Sí, después. Ah, Suiza, Suiza, Visión Sudeste, sí. Después de estos dos grandes fondos de ficción, hay también en Europa los fondos suizos que se llama Visión Sudeste. Hay también un fondo organizado por el Festival de Berlín, que se llama World Cinema Fond, que es casi el mismo nombre que el fondo francés. Y son dos fondos muy interesantes, pero con mucho menos presupuesto. Hay también un fondo en Italia, que es ligado al Festival de Torino, que se llama Torino Film Lab. Lo que toca al fondo suizo, viene con plata del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación Suiza. No es muy rico, pero hace un trabajo bastante regular y ofrece esa particularidad. Como lo han visto ya muchas veces, los fondos están ligados a festivales. Porque es un modo que el Estado de un país decidió de apoyar a través de un festival que tiene cierta autoridad, como Rotterdam en especial, o Amsterdam del otro lado. En Francia, la industria del cine y la organización del cine es tan importante que se puede permitir el lujo que el Estado maneje a través de sus actividades este tipo de apoyos y de fondos. De todos modos, la plata viene de ellos, del Estado. Berlín, no, estaba con los suizos, apoyan al desarrollo y apoyan también a producción. América Latina tiene una plaza regular e importante. Antes, mismo, las páginas web estaban en francés, inglés y español. Bueno, ahora es francés, más o menos inglés. El español se lo olvidaron. Detallitos así. Pero, bueno, el trabajo es serio. Hay el Festival de Locarno, el Festival de Friburgo, que es el que peleó para que se crea este fondo, más que Locarno. Y otro, que es el Festival de Cine Documental del Real, que está en el Comité. Así que son los festivales. Sí, mira, el Comité Mien, Barizzone, que es un gran crítico de cine de origen italiana. Barizzone, Friburgo, No es documental, los otros es ficción y documental. Locarno y Trigón Film es un distribuidor suizo que desde años distribuyó mucho, mucho, mucho cine del sur en general y de América Latina en especial. Muchos. Así que este fondo funciona bien y se pueden ver en las películas que apoyan la variedad que hay. La película nicaragüense es la segunda, segundo largo metraje de Florence. Conocen, Florence, José, hizo una película, no sé cómo se llama, la historia de una joven que pelea y va a ser, que es boxeadora. Ayú, no, Yuka Ayuta. La Yuma, ah, exacto, por esto me equivoqué. La Yuma, Rashid Masarawi es uno de los grandes directores palestinos y, bueno, el Malecio del Corazón, el Tunisio, es un joven también. Apoyo a finición, apoyo a producción, no es mucha plata, pero eso es uno de, tienen dos sesiones o tres sesiones por año. Así que, es un apoyo correcto, no son muy grandes, pero cuenta y esto puede ser una oportunidad que no tienen que olvidar. Porque hay, de otro lado, hay una variedad y eso se le parece un poquitín a lista como las de los, del fondo Uber Valls. Y yo le puedo decir también que se le parece un poco, también, a las del, del cinema du monde francesa. Salvo que los franceses, como apoyan a 40 proyectos, uno se pierde en los países al final, porque hay muchos. Y, pero da una idea interesante. A veces es un fondo que no, es interesante de no olvidarlo en su programa de fondos a visitar. Hay el fondo de Berlín, que se llama World Cinema Fund. El fondo de Berlín tiene exactamente por año un presupuesto de alrededor de 500 mil euros o nada más. No es mucho. Cuando ves las ambiciones del fondo de Berlín, en términos de trabajo, buscan películas muy buenas, muy serias, pero muchas veces. Como se dice en francés, es un poco malo y los amigos no me van a querer, porque le digo eso, pero vuelan. Como sabes, el que vuela al socorro del que va a ganar, el que está ya en la victoria, lo apoyan. Van a apoyar películas que ya muchas veces ya consiguieron el apoyo del cinema du monde francés, y a veces ya otra también del fondo de Berlín o de Göteborg. Ya proyectos que están bien apoyados ya, y ellos lo apoyan. Bueno, y dicen porque es el mejor. Tienen razón, son buenos proyectos, y que necesitan plata también, pero yo pienso que... Y por ejemplo, si miras las cosas en general, por año, te van a apoyar una película latinoamericana, una a veces de África, se convierten así, pero ya llegan, y se comen casi toda su plata, y van a... y apoyan... dan un pequeño apoyo a finición, un pequeño apoyo a... ¿cómo se dice? A distribución o promoción, así que, de cierto modo, aparentemente apoyan mucho más, pero en realidad hay cinco proyectos realmente que consiguen un apoyo. Y esto te da mucho más, menos chance de encontrar apoyo. Así que pueden enviarlo, quien sabe, pero es una competencia, no es ya una competencia, es casi como si te están, es casi imposible. Y ya con eso hemos hecho, dado una vuelta amplia, tengo que precisar, hay lo que llaman Torino Film Lab, el laboratorio de Torino, que es muy interesante, muy interesante, todavía no manejo... Es difícil de manejar las reglas de Torino, exactamente, pero apoyan al cine de varios países y dan un apoyo que son bastante importantes, pueden ir a 100.000 o 250.000 euros. Esto es muy interesante, de cierto modo, es un poco menos para los jóvenes autores, pero... hay cosas interesantes, por ejemplo... tengo que hablar también de este... por ejemplo, hay un joven director chileno que se llama Niles Atalá, es de origen palestina o egipcio, pienso, Niles Atalá, y ganó en Amiens la beca hace un año o dos y ahora está, ya hizo el trabajo de reescritura, etc., y está con este proyecto ganándose muchas cosas y va en las principales fuentes y ya, 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 lleva algo fuerte, seguro que va a tomar también Berlín si llega en un momento, pero es un proyecto muy fuerte, muy fuerte y... bueno, pero hay todo un sistema de preparación, de participación en muchos detalles de evolución del trabajo y todo, apoyan en serio a la gente que está. es un lugar en que un sistema de apoyo que se está desarrollando mucho y que mismo si lleva pocos proyectos apoyados, es muy interesante y en el futuro, unos de estos días quizás vendré otra vez aquí o allá, tendré oportunidad y esto es un lugar que se tiene que seguir y mirar bien en lo que se está desarrollando también. la... el Sur Fund de Noruega, esto es particular, es nuevo, muy, 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 muy nuevo, ¿eh? y tuvo una o dos decisiones nada más, pero el monto, lo que tienen como nivel de apoyo, cinco, bueno, algo como cincocientos mil euros, se pone aproximativamente, porque no están en el euro, ellos están, es la corona noruega, es un país del norte de Europa y que viene un poco aislado, pero vienen a encontrar petróleo, así que, ya, y desarrolla bien y son bastante, muy serio. y él, como decir, desarrolló la cooperación entre la industria noruega del cine, que es pequeña pero es seria y los productores de países también que están, bueno, en desarrollo, ya tienen unas listas y todo, toda América Latina puede estar, así que a todos les interesa, y pasan, tienen un sistema en que presentan proyectos de películas que tienen un productor ya en su país y que han ya iniciado, no el rodaje, pero sino el sistema de financiamientos, ¿eh? no son proyectos que no tienen nada, ya tienen un poco, por lo menos, que les decía, los fondos nacionales, apoyos nacionales de aquí o de allá, esto es importante, y que está en el proceso de financiamiento, y que tiene un productor en su propio país, ya, por lo menos, y este proyecto se muestra a productores, a productores de noruegos, productores noruegos, que están interesantes, interesados y van a decidir de ponerse en esta producción, y con este caso se pueden presentar al fondo, que se llama el SORFON, fondo del sur, y pedir que financien esta película, este proyecto, y la plata pasa a través del productor, a través del productor noruego, pero se tiene que gastar para la película, no se gasta en Noruega, y miren, miren lo que hay, bueno, en francés quiere decir más o menos, pero te dan, para un largo, pueden darte algo alrededor de 90, 100 mil, es interesante, 100 mil euros ya puedes hacer, y por ejemplo, esta película la financiaron, y fue presentada en Cannes, este año, en la sección Acertargar, esta sección oficial, es de Lucia Puenzo, buena película, sobre un nazi que se escondía en Argentina, en los años 50, miren, ven, hablemos de otra película, Rashid Masarawi, el director palestino, dije que era un gran director palestino conocido, y se encuentra otra vez en esto, en este fondo, en este sistema de apoyo. ¿Ves cómo a veces las cosas, los proyectos van de uno a otro, y evolucionan? Pero es algo muy interesante de ver cómo ese sistema, que de modo claro, es como una síntesis entre lo que pasa con Uber Valls y también con el fondo francés, como es un país más pequeño, tratan de tener una forma un poco original de apoyar. Bueno, que tengo como, eso ya tengo los, eh, todos los contactos de esto también lo tienen, bueno. Sí, 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 tómanme bien esto. SORFON, NFI es el Instituto de Cine Nacional de N de Noruega, Noruego Film Institute, y Film Frasor es el festival del film del sur, que están al inicio de todo este proyecto. Bueno, les hablé de los más importantes, hay también modos de apoyos por zonas muy interesantes, por ejemplo, no les hablé del todo lo que pasa por España, porque eso ya lo conocen y no me necesitan. Fundación Carolina, saben, cine en construcción que hace San Sebastián y Toulouse, lo conocen también, pues es uno de sus puntos importantes, pero no hay que olvidarlo. Y Vermelia, es evidente, si se olvidan a mamá y Vermelia ya se han muerto, y el que no piensa en esto es que ya está soñando mucho. Y bueno, todos estos varios fondos, hay también, estoy pensando en cosas específicas más pequeñas, pero muy precisas, que ya está. Por ejemplo, como nosotros tenemos en AMIA el Fondo de Apoyo al Desarrollo de Guión, existe desde 18 años, es algo serio y lo que cuenta en este, como se lo dije, es la regularidad y seguir, seguir trabajando, seguir apoyando, seguir apoyando, seguir apoyando, para que sea como una línea a lo largo de ahí, mismo si es pequeño, que siga, que funcione siempre. Y le quiero dar unos elementos sobre nuestro apoyo al guión, porque hay varios elementos que se tratan de desarrollarse en apoyo al guión. Y tienen que, les aconsejo de mirar mucho la actualidad de San Sebastián, de otros festivales que, y los hay que están, yo llaman film, progreso, no sé qué, están tratando de desarrollar cosas sobre el apoyo a películas en desarrollo. Lo que pasa es que pocos son los que dan una beca, en especial, y cuando estás en el proceso de desarrollo, no es un laboratorio que te interesa, lo que te interesa es que te den plata, porque con esta plata vas a poder trabajar, y muchos van a poder comer algo, también, porque escribir no cuesta nada, si nada más quiere decir, cuando escribes, no trabajas, ni hacer publicidad, ni cualquier cosa, y es importante también pensar en estos aspectos, porque son momentos en que las películas son muy frágiles, al inicio, y en el momento de la finición, también. Bueno, así que, bueno, todos los apoyos que tenemos que conseguir, bueno, no voy a entrar en detalles, sino que se tienen que, este mecanismo, vemos lo que, un proyecto de guión, que está ya bien trabajado, el guión puede estar listo o no, pero no es que es nada más que tres cuartillas de hoja y ya, no, es algo más elaborado. Muchas veces es para que se pueda reescribir el proyecto, desarrollar más y más y más. Y, pero no pedimos, hay cuatro becas de 10.000 euros, y otra, se quinta para otro tipo de proyecto, cuatro becas de 10.000 euros, los gastan como a lo mejor del proyecto, no vamos a verificar cualquier cosa. Lo que pasa es que, les pedimos el proyecto, no necesitamos el guión entero, pedimos, en francés, en francés, una sinopsis cortita, de cinco líneas, una sinopsis larga de una o dos páginas, un tratamiento de unas 10 páginas, 15 páginas, depende de vosotros, un tratamiento, pero no muy largo, a veces pueden también poner unas escenas para explicar, pero es vuestra decisión o no. Y también, declaración de intención del director y del productor, también se pueden añadir cosas así, pero son importantes, si tienen el guión, no los pueden enviar, pero no es obligatorio del todo. Los otros elementos son obligatorios, dos ediciones en papel, dos copias en papel de todos los elementos, bueno, presupuesto, etcétera, pero todos esos van a visitar el sitio y van a conseguir las informaciones, y una en PDF, para que se pueda circular más fácil también. Y, en general, recibimos algo como 130, 150 guiones del mundo entero, primer, largo o segundo, puede ser ficción o documental. Con esto, hacemos una pre-selección, nosotros, yo, entre tantos, y llegamos a unos 20 proyectos. Invitamos a los directores, a los que van a ser los directores del proyecto y que han participado al guión. Y le tomamos el boleto de avión y conseguimos el boleto de avión y el hotel y la comida, etcétera, en Amiens, durante su estancia. Los productores, si quieren venir, pueden, pero no pagamos el boleto. Pueden tener el hotel, el superaje, etcétera. Muchas veces se arreglan y hay, a veces, el del país, o a veces, como tienen un coproductor potencial en Francia o en otros países europeos, viene y se arreglan así. Y eso es muy interesante porque el proyecto está presentado a un jurado internacional, con gente que trabaja en muchos lugares, muy claves, y otros fondos y todo, y hace que llegando, por ejemplo, alguien me habló de, ¿cómo se llama esta señora italiana? Rosana Sereni, que estuvo aquí en un seminario hace un poco tiempo, y Rosana es parte de nuestro jurado desde ya cinco o seis años permanente. Nos quedamos. El jurado coopta los otros miembros del jurado, es así que funciona. Y son, y porque trabajan juntos, se conocen muy bien, pero nos da, hay un promedio de más de 50% de películas que se filman en las becas que damos. En general, a este nivel de películas que tomamos, hay una en 20 que se hace, muy poco, un promedio muy, muy, muy bajito. Bueno, ya, bueno, todos estos detalles, ya, y de todos modos los detalles, o me contactan o, si no, Fernanda va a tener todas estas informaciones. Bueno, de nuevo proyecto ecuatoriano que fue apoyado. Ecuador tiene una doble chance, pues puede tener un premio, una beca en general, pero hay también una beca que tiene que ir a un país andino o del Mediterráneo, que es la beca del CENAC de Venezuela. Y así que va, o sea, los países andinos, los países de América Central y del Caribe. Así, es abierto. Y es interesante. Bueno, ya hice una presentación. Y la película La Jaula de Oro, que estaba en Canes, tuvo, mexicana y no guatemalteca, tuvo, consiguió una beca en AMIA. Colombianos también, ya dos colombianos consiguieron. Bueno, chilenos también. Ahora, vamos a las preguntas. Pueden hablar, yo descanso en este tiempo. Y no los mismos de esta mañana, no todos los mismos. No, estoy glomeando. Dos, 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 dos. ¿Pregunta? Dos preguntas. La primera, quería saber una fecha tentativa para la aplicación del Fondo de Desarrollo de Guiones de AMIEN. Y la segunda, no me quedó muy claro, porque la convocatoria anterior de Fonsuit no te exigía en el desarrollo tener un coproductor. Y no sé si esa modalidad continúa en la ayuda de cines al mundo, o ya debes tener un coproductor francés para poder hacer la aplicación. Ya, para la segunda respuesta, fácil. Para enviar la aplicación, si no tienes producto francés, no es un problema. Pero, si consigues la beca, para conseguir la beca, es preciso que pase por un coproductor francés. Una de las razones son que esto, hay las reglas de la Unión Europea también en esto que actúan. Y veo un amigo allá que no había visto, me parece que es Ian, ¿no? Ian, que conozco desde años, que es belga. Y yo, quizás es ecuatoriano ahora, ¿eh? Pero como el mundo es pequeño. Así que vas a tener que, si consigues la beca, tendrás. Porque hay las reglas europeas que hacen que puedes conseguir apoyo, pero a través de lo que el coproductor francés consiguió como participación, es lo que, para poner en el presupuesto global. Y esto, el nivel de lo que él va a conseguir como apoyo, va a depender si él se ha peleado para conseguir plata y apoyos de televisiones, etcétera, etcétera. Su parte, a él. Para que no se queden así, perezoso, tomando 10% y ya. ¿Entiendes lo que digo? Bueno. ¿Y las fechas? Las fechas, ah, es el 13 y 14 de noviembre, para el fondo de apoyo. ¿Para el deadline de la... Enviar todos los años la misma cosa, 15 de agosto. Física, tiene que llegar aquí. No, si los pone el 14 de agosto aquí por un correo express, bien. Y como hay una parte en PDF, el PDF que salga el 14 ya. Sí. No, el problema es, todos dicen, ah, no, las fechas son las fechas. Sí. Pero perderse el proyecto genial por una cuestión de un día o dos sería una tontería. Bueno, no se encuentran todos los días proyectos geniales, tampoco. Bueno, estoy seguro que aquí hay un módulo, cuatro o cinco, ya. ¿Alguna otra pregunta? Ah, no, 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 la misma siempre. Bueno, sigue, sigue, pero los otros después no van a decir nada. Creo que hay un nuevo fondo que Venecia lanzó, que a mí me parece muy interesante para Ecuador. Este fondo pequeñito, como de 100 mil euros y que te lo financian completo. ¿Tú estás al tanto de este nuevo fondo? Es como un fondo de 150 mil euros y es muy particular porque es del Festival de Cine de Venecia. Y lo interesante es que no debes haber ido a ningún mercado, a diferencia de lo que vimos aquí, a ningún mercado de otro festival, ni haber obtenido ningún fondo, ni siquiera el de tu país. Ellos te dan el dinero, te lanzan en el festival y te ayudan a conseguir distribuidor. ¿Tú conoces? Sí, yo, lo lanzaron. ¿Del sur? No, porque lo acaban de lanzar. Ah, bueno. Sí. Voy a ver con mi colega Alberto Barbera, porque tenemos, AMIA, hemos creado, antes teníamos para países de África, del Norte y ciertos de África, no funciona, ¿no? No, cambiamos. Teníamos un fondo, una actividad de apoyo a películas que estaban al nivel de finición, postproducción, casi acabadas, que se llamaba Cine en Movimiento. Disculpen. Bueno, había, gracias, había San Sebastián, Friburgo, Suiza y AMIA, que trabajamos en este para apoyar proyectos de películas de África del Norte y Mundo Árabe, desde ocho años. Salía muy bien y no sé lo que pasó, los españoles hay la crisis, cortaron esto y dijeron, no podemos seguir ayudando en esto. Bueno, nosotros que traíamos varios financiamientos, hablemos con Alberto Barbera, del Festival de Venecia y ahora se llama Venice Shortcuts o algo así, pero que es la misma cosa, pero no se puede llamar Cine en Movimiento, porque es una tontería, podría llamarse así. Y San Sebastián diciendo, bueno, no podemos, pero buena suerte y sigan con otros. Bueno, así que la vida es así. Y hacemos la misma cosa, Friburgo, AMIA y Venecia. Y es apoyar al cine. Y este año va a ser más apoyar al cine de África Negra. Es como cine en construcción que tienen para cine latinoamericano, pero eso es para cine de África Negra. Y esperamos que el año que viene vamos a conseguir apoyos también para volver al mundo árabe, que es muy interesante también. Bueno, más bien es una curiosidad, siendo tú pertenecido al jurado, ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, un proyecto que, por ejemplo, te gustó, pero que no entró dentro de los seleccionados? Por ejemplo, ¿se queda de pronto en una base de datos que digas, de pronto al siguiente le podemos invitar nuevamente? O porque normalmente dicen que no puedes volver a enviar el mismo proyecto, pero si es que es interesante que se... ¿A dónde? En cualquier de estos fondos. O sea, tú eres un jurado y ves que hay un proyecto que es bueno, pero que no entró dentro de los seleccionados. ¿Hay alguna forma de que se quede en una base de datos y dices, le voy a invitar al siguiente año, o simplemente ya no se le toma en cuenta y queda fuera del proyecto? Bueno, es una pregunta que traduce una de nuestras preocupaciones. Bueno, en general, si un proyecto es muy interesante, se puede perder un fondo, dos fondos, tres fondos, pero no se va a perder. Habrá siempre alguien que lo va a... se va a dar cuenta. Porque el proyecto avanza, porque hablando... Normalmente cuando se presenta en un fondo, hay un intercambio, muchas veces. Yo me... hablé hablando con directores. Vinieron con sus proyectos, y tengo que hacer la respuesta esta noche entrando a una, de un proyecto de una peruana. Vino en Namián, presentó su proyecto, lo defendió, pero bueno, pienso que hubo el proyecto de Nils Atalade, que te hablaba, que se ganó el premio, y no pudo ganarse ella la beca. Pero hizo su película, y le gustó mucho todo el trabajo que hizo, se hizo, y me escribe para decirme, bueno, quisiera enviarla, mostrar la película a Namián, porque fue una etapa importante en este fondo para mí, en mi desarrollo del proyecto. Con o sin beca. Porque muchas veces es las análisis que los miembros del jurado, que son gente de muy alto nivel en términos del oficio, de guiones y todo, es lo que dicen de tu película, o a veces también de la otra, de otro, de otro director, de otro proyecto, que se plantean las cuestiones o preguntas que tú te planteas también. Mismo con una historia totalmente diferente. Eso es algo que te ayuda, y que te hace avanzar. Además, el hecho que, por ejemplo, hablo, no estoy haciendo propaganda para mí, es que hablo de lo que conozco mejor, o sea, de mi festival. Es que cuando un proyecto viene, muchas veces otros lo ven y se habla, y hablan con otros, y apoya, hablamos de Rosana Seren, que estaba aquí, ella viene en Namián, ve una cosa, habla aquí con este, o con otro, o con otro, y otros muchos así. Y todo esto es un mundo pequeño. Los que son productores y que buscan para ellos o para amigos, aconsejan aquí y allá. Tenemos George Goldenstern, que es el que maneja la Cinefondación. Está en el jurado de Namián desde el inicio, mucho antes que maneje la Cinefondación. Pero es cuando él ve proyectos, y hay gente que consigan la beca o no, le parece interesante y a veces los invita en el taller de Canes, que es muy interesante. Y así, y es un mundo, la gente se conoce, y las informaciones van aquí, allá, allá, allá. Así, no respondo exactamente en esto, armar una base de datos. Tenemos un proyecto y estamos haciendo, ligado con todo esto, por el momento no hay plata. Si no, es de tomar un proyecto y ver todo su itinerario, va aquí, allá, ese fondo, consigue o no consigue, y tomar un proyecto y llevarlo, lo es así. Y poniendo unas líneas, la presentación del productor, y los contactos para que lo que los deseen, y tenerle fotos. Por parte, responde a tu pregunta, esto. Bueno, una pregunta tengo yo, haciendo como un cálculo rápido de los valores que se daban, son 8 millones de euros, 10, entiendo, con todo el tema de las opciones de financiamiento, pero comparando eso con la industria, obviamente la mega industria de Hollywood, que se maneja una película, 20 millones, y son 100 millones, y etc. ¿Cuál es un poco el futuro de estas producciones para que sean realmente una opción, y si se quiere una competencia ante esa gran industria norteamericana? Si tú buscas competencia con la industria norteamericana, yo te diré, bueno, si es tu deseo profundo, sí, pero es como si vas con tu pequeñito coche, ¿cómo se llama ya? Muy, 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 muy pequeñito, con dos lugares y vas a competir con un tanque. Esa diferencia económica, es decir, no hay opciones de que se aumente el apoyo en este nivel de fomento en Europa, esa es un poco una de las razones por lo que hay más recursos, o invierten más incluso con un tema de mercancía, toda la industria norteamericana, incluso con todo lo que conocemos del tema ideológico, es decir, es realmente impresionante las diferencias de inversión, si se quiere, entre Europa y... Sí, no, pero yo digo, por esto que al inicio yo me ponía un poco más con pesado, pero decir, es lo importante, es primero que todo venga del, que no todo, pero que haya algo que venga del país mismo. Es por esto que me parece importantísimo lo que se está pasando aquí. Aquí ya están poniendo plata. Es poco, pero bueno, el presupuesto del Estado no es tampoco gigante, pero es importante que haya, que la obra, el trabajo de los, la obra de los productores, como de los directores de la gente de cine, sea, consiga reconocimiento en su propio país. Eso es muy importante ya. En primer lugar, en segundo lugar, sí, se tendría que apoyar más, pero no te puedes imaginar que, cómo son complicadas las cosas en los propios países. Yo, para este fondo de desarrollo de guión, bueno, sonriendo, simpático y todo, voy a ver, tengo amigos en muchos países de América Latina. Todos me han dicho, pero amigos y gente que vinieron al fondo de apoyo a guión, como guionista, apoyando a la película del director que representaba el proyecto. Y dicen, no te podemos ayudar, porque si, si damos una beca, pudiera darla nada más que para alguien de mi país. Si no, me matan. Y me dicen, en contra de la ley. Y tuve la misma respuesta en dos países que son dos grandes países, ricos, de América, ricos, que tienen plata, para su cine también, de América Latina. Pero, denme algo de plata que pudiera ir para su país y dos o tres países, sabes, por zonas, países andinos, o países de América Central, o países del Mercosur, etc. Los únicos que me ayudaron son los venezolanos. Y ellos querían ir para la zona andina, y yo dije, bueno, América Central, los pobrecitos, porque ese día la teníamos desde seis años. América Central, tenían poco cine, poco apoyo, y me dicen, va, ayudar. Ahora se está desarrollando ya, pero en aquel tiempo no había nada. El Caribe tenía más, de cierto modo, casi. Así que, bueno. Bueno, hablo así, cuando hablo en serio de oración, no soy tan caricatural. Pero, es que yo me siento aquí con amigos. Pero, bueno, hay muchos que no hacen preguntas, pero pudiera. Después, otras preguntas, el señor con el sombrero allá. Ah, el de Alberto. Es Alberto, sí, sí. Sí, Alberto. Otra vez más. Ah, allá, 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 otra pregunta. Quería preguntarte si es que, dependiendo del festival en el que se postule, influye la temática, o la estética, o el tipo de narración, o alguna cosa de la que propongas tú, o de qué dependería básicamente. ¿Tienen alguna visión sobre el tema que escogen para el año? ¿En términos de, hablas de fondos? Para los fondos, sí. Para acceder a los fondos. Te buscan, digamos, el tema, si tienen una posición política, o tienes una posición artística, o tienes una cosa, no sé. Por ejemplo, en el tuyo, no sé. Una tendencia política. Yo tengo mis tendencias políticas. Pero el jurado es totalmente independiente. Y de veras, es independiente. No. Tenemos, somos, son profesionales. Todos son, como se dice, muy altos en su trabajo, en sus oficios. No, no se le puede decir, quiero que esto, o esto, o esto. Y cada cual son personalidades fuertes. Y no son niños. No son niños, no. No, no hay, no. Pero eso de modo muy, muy claro. Y todos tienen punto de vista. Pero, ¿sabes qué? No es con las ideas las más magníficas que puedes hacer las mejores películas. Esto lo sabemos también, ¿eh? Así que puedes ser muy generosos, pero ser muy mal cineasta. Qué triste, pero yo. Así que, y por esto yo no me atreví nunca a ponerme como cineasta. Soy un hombre muy bueno, pero para cine, quién sabe. No estoy seguro. No estoy tratando de decir. No, no, no. No. Estaba pensando en lo que dices para ver cómo pudiera decir. Hay a veces, empecé a hablar un poco de esto también. Hay a veces, en ciertos, a ciertos momentos, como efectos de moda que pueden pasar. Esto es algo, no es algo que se puede manejar y dirigir. Es así, pasa. Y hay un momento en que a la gente le gusta este tipo de problemática o de historias. No sabes por qué. Cómo empieza y no sabes cómo acaba tampoco. Hay eso a veces, pero mirando, por ejemplo, el fondo sur, las estatísticas son muy interesantes. En, hablando de 25, yo, para los 25 años del fondo sur, y mire, todas las películas que en 25 años han sido apoyadas. Viendo las orígenes geográficas de país, de aquí, de aquí, de allá, y te das cuenta que, bueno, hay periodos en que hay mucho cine latinoamericano y en especial mucho argentino. Hay otros periodos, hay mucho cine de Asia y de China, pero al total es mitad a mitad, funciona como los otros. Pero es que hay periodos, a veces hay jurados que se van a poner juntos, que se van y van a apoyar más este cine. ¿Por qué? Porque, bueno, a ellos les gusta, así. Y chance un año, se ponen dos o tres, sin que sea una voluntad de cualquiera. Es por casualidad. Había uno que tenía que venir, no puro, oh, tomemos otro. Y estos dos, así. Yo te decía porque había, hay una tendencia, por ejemplo, de siempre vender la idea de lo andino o de Latinoamérica, por ejemplo, que es, no sé, en Colombia las drogas, en, no sé, dependiendo, ¿no? Pero siempre ha habido esta cosa de la porno y miseria. ¿Vender a quién? No sé, es una forma de vender tu imaginario, tu estética hacia afuera. Cuando se trata de vender, cuando se trata de vender, por vender, como se habla de un producto, esto puede llegar. Pero en general, en términos de, y a estos niveles para estos tipos de cine, es algo que lo que cuenta es la personalidad del autor, antes de todo. Y no son, yo te lo diré, de lo que yo sé, de mis recuerdos, bueno, y tengo buena memoria, no es hablando de los temas andinos, la historia de drogas, un poco en Colombia, pero es parte de la historia, a momentos también, ¿eh? Se habló de esto, pero en general, al total, no, no tanto, no tanto, y mira, por ejemplo, una película colombiana como la Sirga, acabó hace, fue en Canes hace dos años, es una buena película. Y se habla, y se habla de la guerra civil y todo, pero es en background, es fuera de campo. Es uno de los elementos, pero no se ve ni un tiroteo, ni nada, ni nada, ni nada. Es fuera de campo, y determina la situación de los personajes, de lo que viven, etcétera. Bueno, sí, pero nada se ve. No es jugar con la violencia, no es ser exhibicionista de violencia, o no ser foyer de violencia. A veces también se habla del mundo indígena, pero todo esto es, hay tantos filtros que hacen que al final, es un poco. Gaby, ¿tú ibas a preguntar? Una consulta, quería saber cuándo llegan aplicaciones también, y tú estás recibiendo esas 130 aplicaciones. ¿Cuál es el típico problema que tienen los 100 proyectos que se quedan fuera? O sea, yo sé que habrá muchas diferencias, ¿no? Pero, ¿qué es algo típico que sucede y que ustedes piensan, ¿por qué la gente hace siempre esto? ¿No? Son malos nomás. Entiendo bien tu pregunta, pero la respuesta es muy sencilla. Esta misma cosa, bueno, primero uno, no llegan en la mía, pero llegan en París. Tenemos grupos de lectores por zonas, tenemos grupos de lectores por zonas, África, Asia, América Latina y todo. Y se miran estos proyectos como se miran otros proyectos en otros jurados, como yo los miro cuando estoy en otros jurados. Pienso, ¿qué me atrae en esta película, en este proyecto? ¿Qué me habla en este guión? ¿Qué se me queda o no? Y a veces estoy contento y después pasa la noche y se va. Y otro que me... Dice, ah, pero, ah, pero hay algo que queda ahí, queda así, queda... Ya. Y después se habla. Y intercambiando con otros que han leído también, a veces uno que te pensaba si a ponerlo de lado, sobresale más y sale otra vez. Y así es. Pero eso es el trabajo de todo tipo de jurado. Si lo haces con honestidad, y poco me importa que el tema sea uno de mis temas personales favoritos o no. Es como cuentas la historia, como desarrollas todo esto. Esta mañana hablé con cinco, de cinco proyectos de Venezuela, de Ecuador. No sabía que me gustaban mucho más antes de hablar que después, pero el intercambio, hablando con vosotros y todo esto, hace que yo me entre en el proyecto, me interesa mucho más. Y bueno, uno se puede enamorar de la historia. Hablo de amor porque todo esto es cosas de pasión. Si quieres verdaderamente, si te gusta verdaderamente el cine que es, eres aficionado, te vas a, entre comillas, enamorarte de una historia. Y es por lo menos lo que se espera de los que escriben y nos proponen estos guiones. A pesar de esto, un guión no es una novela y hoy no es un cómic y no se filma para cine como se filma para televisión, etc. Y no es porque es un documental que no tiene que tener guión. Yo les digo, todavía más importante el guión en un documental, porque la gente piensa que no es importante, tiene que ser mucho más importante. Una pregunta de las redes sociales, Jean-Pierre. ¿Qué es lo que no le debe faltar a una película, perdón, a un guión de película? La pregunta. Madre mía, es un trabajo. No se puede responder así en qué es lo que le falta ahí. Yo pensaba que cuando veía esto en televisión que eran preguntas que hacían los que manejan la organización del evento, no la gente. La pregunta es, ¿qué no se le falta? ¿Qué no le debe faltar a un guión? ¿Qué no le debe faltar a un guión? Bueno. ¿Se entiende para entrar a todo el circuito que tú nos estabas contando y de los festivales y de los financiamientos? Todavía peor. Y difícil. Bueno, lo hablemos. Primero, el director o el escritor tiene que tener una verdadera pasión por el cine y por su historia, por sus personajes. Tiene que darle carne y hueso a todo lo largo de su guión. Tiene que pensar en cómo estas líneas escritas en papel se van a transformar en actos. Actos filmados. O sea, tiene que pensar al trabajo que va a hacer con los actores. Tiene que pensar al modo en que va a hacer que los actores vayan de aquí, allá o allá o allá. Tiene que pensar que no sea una película en que todo se explique a través de palabras. O sea, que tienes que pensar en lo cinematográfico de la expresión de una idea o de un evento. Tiene que pensar en cómo va a funcionar en términos de cine. Y si sigo así, mañana, en diez horas, estoy todavía dando ejemplos. Porque es... No, pero es... Tener que saber que cine no es novela. Cine no es teatro. Pero se puede inspirar del cine. Se puede inspirar del cine, se puede inspirar del teatro. También de las novelas. Pensar en la música también. Todo, todo, todo. Así, pero... Y bueno, y hablar, intercambiar con amigos. Un guión cuando sale, puede ser un muy buen guión, pero puede ser muy aburrido a la lectura. Para alguien que no es del oficio. Porque hay detalles que no... No es literatura, un guión. Tiene que ser muy preciso, muy claro. Y no me digas que hay otras. Una pregunta. Es que está siendo transmitido por nuestras redes y algunas páginas también de universidades. Hola, ¿el presupuesto debe ser nacional o con bases internacionales? ¿Y cuál es el alcance entre los dos? Gracias. En general, el presupuesto de una película se hace en la moneda del país. Bueno, en este caso de Ecuador, a donde hay el dólar como moneda, se hace en dólar directamente. Pero muchas veces es importante cuando vas al nivel internacional de tener la moneda del país y una moneda internacional que es de un país cerca. Si estás por aquí, puede ser el dólar. Pero si estás en Europa, puede ponerlos en euro. Porque casi toda... Mira, ¿qué recuerda lo que habíamos en la pantalla cuando se hablaba del fondo SORFON? El fondo de Noruega. Había, consigue tal apoyo, tal apoyo de tal suma en coronas de Noruegas. O sea, aproximadamente lo ponemos en euro. Es tanto. Es bueno siempre tener el presupuesto en moneda nacional. Es simplemente cuestiones prácticas y también de orgullo de su país, de su cultura, de su nacionalidad. Y ponerlo después, si vas al internacional, en una moneda internacional más fácil de acceso, en Europa te digo, lo ponlo en euro. Porque hay más que en libras, nadie pone en libras. Si no, el dólar sí es por acá. Ya. Una pregunta, una cerveza, por favor. Vamos. Es más una curiosidad, o sea, en tu papel como jurado, siempre en las convocatorias te dicen, o sea, te dan los lineamientos, por ejemplo, te dicen 10 páginas de tratamiento y cosas así. Pero a veces, por ejemplo, uno hace varios proyectos y yo, qué sé, me pidieron en el anterior 20 hojas de tratamiento. Y bajarlo nuevamente, bajarlo a 10, se hace muy difícil a veces bajarlo. Yo, qué sé, tengo 12 con las justas y no puedo bajarlo a 10. Pero en la convocatoria te dice que tiene que ser exacto. O sea, si es que te pasas afuera. ¿Es así, es tanto así o sí, como jurado tú, depende de la historia? Hombre, ay, cuando uno puede ser, tener fuerza y convencerte en menos páginas, eso le va a mejorar. Pero, si a veces es tonto decirte 10 páginas o 20 páginas, ¿por qué no? Yo estoy, hay que ser, como se dice, conciso. Y tratar de ir al fondo de las preguntas y ser más apretado. Yo digo a amigos que están trabajando en guiones, ah, ¿me puedes venir a dar una mano? Sí, sí, pero yo traigo mis propias tijeras, ¿eh? Para cortar, es fundamental. Y yo hablo, hablo, hablo también, ¿eh? Tenía que cortar mis palabras, pero cuando escribes una obra es algo muy importante de saber esto. Pero, ¿sabes? Cuando tú armas una actividad cualquiera, como, por ejemplo, un festival de cine, tienes que tener tu contabilidad con tal compañía. Quieres que esté así, otra, así, tal ministerio, así, y así, y así. A pesar que haya unas reglas que, no, 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 te piden esto, y esto, y esto, y esto. No te puedes imaginar el trabajo loco que es para conseguir cinco, cinco chavos. La última antes de la cerveza. ¿Cuál es la recomendación de los pocos o muchos proyectos que has revisado en estos últimos días del Ecuador? ¿Cuál es la recomendación que nos podrías dar o alguna sugerencia en la presentación de proyecto o en algo que nos pueda recomendar? En general, los proyectos se apoyan en una, ¿cómo se dice? Un documento de presentación enviado por el instituto. Va bien, es profesional, tac, 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 hay los varios elementos y es bien. Hay otros que te ponen más fotos o así o así, pero en general lo importante es en este nivel de bien entender de qué se trata. Funciona, funciona, y funciona, y si no funciona se lo digo. Bueno, disculpen si es que se quedan preguntas por fuera, pero realmente estamos ya pasados 15 minutos del tiempo que habíamos… 15 minutos más. Bueno, entonces nada, quería comentarles que esta charla de acá fue transmitida por Live Streaming en varias páginas web y en la nuestra también, y las páginas web fueron de universidades a nivel nacional, de universidades y facultades de comunicación o de cine, a nivel nacional con la idea de un poco poder compartir esto con el resto de gente que no puede entrar a la sala o no está en Quito. Y bueno, gracias a todos y todas por estar aquí, gracias Jean-Pierre por todo lo que nos has compartido, y buenas noches. Y sigan trabajando, ¿eh? Y necesitan apoyar al trabajo, ellos no se lo van a decir, pero yo se lo digo, porque a mí no se me queden contentos o no, pero me parece que es importantísimo que apoyen al trabajo y cuestionen, si no están de acuerdo, que se lo digan también, al trabajo del centro de Cenecine. Es importante y es su propiedad, ¿eh? Pero tienen que defenderla también, que no se la roben, ¿eh? Diciendo que eso no sirve. Y defenderla es muy importante. Yo se lo digo, hay directores venezolanos que yo, cada vez que les voy a ver, son tontos, porque están pegando contra del CENAC, el Instituto de Cine. Se están, como se dicen en películas policíacas francesas, te están tirando un tiro en tu propia pata. Porque es tu cine, acusándolos, es tu cine que estás maldiciendo. Tu cine, de tu país, el tuyo. Y cuando tú haces una película, o te pones gringo al tiro y ya se acabó. Y si no, eres venezolano. Así, a veces, hay cosas que son chocantes. Que sea bien, que sea mal, que estemos de acuerdo o no. No, ya, no es un régimen nazi. O sea, es su país. Y se puede votar, mientras se vote, ya. Y es importante.